...para dos años, gobernando el PSOE de Zapatero, se hace una reforma de la Constitución, esa que era sagrada, la de la transición, la del consenso y los pactos de la transición. Efectivamente, se hace un artículo nuevo de la Constitución en el que dice que el pago de la deuda y de los intereses de la deuda tienen prioridad absoluta sobre cualquier otra partida de gasto y lo votan en el Congreso de los Diputados, PP y PSOE y Convergencia y Uniones de Euro nos hacemos un lío. Pero fijaros, todo lo que vale durante un año, el coste de toda la sanidad pública del Estado son 70.000 millones de euros. ¿Sabéis cuánto estamos pagando? Antes que nada, de intereses, 38.000 millones de euros. Pero además, si añadimos lo que pagamos cuando vencen los bonos del Tesoro, la deuda, lo que estamos pagando al año son 190.000 millones de euros. Tres veces el coste de la sanidad pública de todo el Estado al año. A eso hay que añadir los más de otro triple de todo lo que vale la sanidad que le hemos, que le han regalado los gobiernos de turno a la banca. Otros 190.000 millones de euros. Y así, sin parar, lo que se llevan a los paraísos fiscales. Daros cuenta, de las empresas del IBEX, esas que cotizan el Bolsa, 35, 30 tienen dinero en paraísos fiscales. Es decir, hay una crisis en la cual, como bestias, como alimañas, se están lanzando contra nuestros servicios públicos, contra nuestros salarios. Y encima, los únicos y las únicas que pagamos impuestos somos los trabajadores y trabajadoras que nos quitan de nuestra nómina. Es decir, decidme si no está sucediendo lo que también Lenin decía con otra frase, que se está acumulando material altamente inflamable. Pero es que también ellos están dejando de poder seguir gobernando como antes. Es verdad que la represión se exacerba, que nos fríen a multas, que nos fríen a cárcel, que cada vez hay más represión. Pero fijaros la corrupción que ha existido desde tiempos inmemoriales, porque es consustancial al capitalismo. La estamos sabiendo, ¿sabéis por qué? Porque están siendo utilizadas en las luchas intestinas suyas, de un dargarín, de la infanta, del rey, de Bárcenas. Todo eso es información que ha salido, porque la crisis se caracteriza también por una lucha a muerte entre ellos. Entonces nosotros tenemos que saber que su debilidad es enorme y que el pueblo no va a tener otra solución que enfrentarse no con reformas, no con sueños, como dicen algunos, de vuelta al estado del bienestar. La izquierda débil, la izquierda sin programa y la izquierda sin capacidad de lucha, está diciendo que vuelva al estado del bienestar. Estado del bienestar aquí no hemos conocido, pero cuando se crearon los servicios públicos en Europa, y eso es muy importante que sepamos que se hizo a costa de incrementar salvajemente la explotación de los pueblos del sur, si aquí había unos determinados servicios públicos, era porque se estaban masacrando a millones de personas en América Latina, en África y en Asia. Que además, es muy importante que sepamos que la lucha de clases es la que explica en mayor medida la historia y que si el capital tuvo que hacer concesiones a la clase obrera fue porque se había levantado la Unión Soviética, la primera gran revolución que se mantuvo y había la presión enorme de demostrar que el pueblo que pone en sus manos sus recursos, sus riquezas y los distribuye es capaz como nadie de resolver los más importantes problemas de la población. Pero también es muy importante, dejadme que os diga, porque la lucha ideológica es, no aquí luchamos en la cumbre social porque vuelva al estado del bienestar. Eso lo hizo un capitalismo en crecimiento, un capitalismo europeo que demandaba mano de obra. Era la época de la emigración a Francia, Alemania. Ahora el capitalismo en toda Europa y en todo el mundo se enfrenta a una crisis como no lo ha conocido en su historia y nos planteamos tasas de paro de más del 30%. Eso quiere decir, compañeras y compañeros, que les sobramos el 30%. Que no importa, que no es un daño colateral, que desaparezcamos, que moramos antes de tiempo. Es un objetivo. Fijaros, os voy a dar un ejemplo de sanidad. ¿Os acordáis cuando la ministra de Sanidad mete el copago, repago de las medicinas para los pensionistas? La buena señora dice unas palabras que quizá no todo el mundo entendía, pero que hay que explicar porque nos va la vida en ello entenderlo. Decía, el objetivo no es recaudatorio. Es decir, el objetivo no es que haya más dinero para la sanidad pública con esos euros que se les roban de sus pobres pensiones a los pensionistas. El objetivo es disuasorio. Es decir, claro, negro sobre blanco dice que el objetivo es que los pobres pensionistas que no van a poder pagar las medicinas, ni siquiera vayan al médico porque les van a dar unas recetas que no van a poder pagar. Esa es la situación. Y sabemos perfectamente que eso no va a hacer más que continuar. El mecanismo lo tienen clarísimo. La deuda que hemos dado a los bancos se ha transformado en deuda pública. Los bancos compran dinero al Banco Central Europeo al 0,75% de interés y compran la deuda del Estado al 5, al 6 o hasta el 7%. Y a condición de que el Estado no quiebre, imponen, como están imponiendo, una nueva reforma laboral con contratos para jóvenes por debajo del salario mínimo. La liquidación, por supuesto, la liquidación de los convenios colectivos. Es decir, el mecanismo de la deuda es una tenaza en el cuello de los pueblos. Y me vais a permitir que os cuente textualmente lo que dice el memorándum, es decir, el tratado firmado por el gobierno griego con la troika comunitaria. Textualmente dice, el gobierno griego se compromete a liquidar toda la participación del gobierno en empresas públicas. El gobierno se compromete a liquidar la ley de huelga, a liquidar los convenios colectivos, a liquidar el salario mínimo e incluso a hacer desaparecer de los juzgados los papeles que inculpan a determinados magnates por evasión de capitales. Hacia eso estamos yendo, compañeros. Pero hablando de la revolución, la revolución no va a venir porque hablemos de ella. La revolución hay que prepararla y hay que organizarla. Necesitamos construir, decía Ada Colau, que somos la inmensa mayoría y es verdad. Pero la inmensa mayoría desorganizada, la inmensa mayoría en una marea blanca, en una marea verde, en una marea naranja. El pueblo separado que hoy lucha por las hipotecas, por la sanidad o por la educación. Es un pueblo que no va a ser capaz de llevar la tarea adelante, que es derrocar el poder del capitalismo y construir nuestro propio poder. La necesidad, y eso lo digo en Andalucía, donde hay un gobierno que se dice de izquierdas, del que no voy a decir nada porque vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que están haciendo. Es urgente que construyamos un referente político del pueblo, político, para disputar el poder político, para destruir el poder del capital y de los monopolios. Eso es urgente. A la sanidad, a los sindicatos, nos van a derrotar en trozos, en parcelas, hoy aquí, mañana a mí. Es necesario que el poder del pueblo se erija. ¿Y cómo? ¿Cómo? Yo os voy a plantear algunas ideas. Por si si... Que construya la izquierda y supere la división de la izquierda, absurda, ridícula, de que unos defienden que es Stalin, nosotros que trozos y nosotros que mal. ¡Todo el mundo junto! ¡Todo el mundo junto! Esos dirigentes, en el Castro, en Che Guevara, Jochimín, son nuestros, son de todos. No son de los maoístas o de los estalinistas o de los jochiministas, son del pueblo. Hicieron lo que tuvieron que hacer en su momento y de ellos tenemos que aprender. Pero la unidad tenemos que construirla sobre bases políticas. Y yo os voy a plantear tres elementos básicos. Uno, tenemos que denunciar lo que se está cayendo a pedazos. Unos pactos de la Moncloa y un mecanismo de la transición que para lo único que sirvió, y si no a los hechos me remito, cuando Carrillo decía que no había otra cosa que hacer, que veamos cómo está hoy la izquierda y que veamos cómo está hoy el capital y la derecha para saber quién ha ganado en los pactos de la transición. Esos pactos que inevitablemente tienen que reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos, la soberanía de los pueblos, no solamente para decidir cómo quieren relacionarse con el Estado español, sino para recuperar la soberanía sobre la tierra, sobre la banca, sobre las grandes multinacionales, es decir, sobre la riqueza y poder y capacidad de decisión del pueblo. El segundo gran planteamiento es plantear una salida a la crisis que inevitablemente tiene, como decía, que recuperar ese poder. El tercer elemento no puede ser otro que la solidaridad internacionalista. La revolución, compañeras y compañeros, y yo creo que eso es un planteamiento que nos abre la cabeza y nos sitúa en el momento que vivimos. La revolución tiene que ser mundial porque mundial es el capital que nos domina. Eso no quiere decir que cada uno y cada una, los colectivos en nuestro sitio, hagamos lo que tenemos que hacer. Pero es indispensable que objetivos como la salida de la OTAN, como el desmantelamiento de las bases del escudo antimisiles, sea un elemento programático básico. Y no solamente por solidaridad internacionalista, sino porque la OTAN, compañeros y compañeras, no se crea solamente para ir a masacrar otros pueblos, se crea para atacar el enemigo interno, se crea con el objetivo de impedir que los pueblos nos hagamos dueños de la riqueza y dueños de nuestro futuro. Pero es muy importante también saber cómo se hace eso, cómo se construye ese poder. Es necesaria una línea, es necesario saber qué principios políticos básicos tenemos. La recuperación de la tierra, de la banca, de la riqueza, de los servicios públicos. Pero cómo se construye. Y eso es vital que se haga desde cada barrio, desde cada pueblo, desde cada centro de estudio, desde cada centro de trabajo. Que el referente político, es decir, saber que nos enfrentamos a la lucha por el poder, dé fuerza y articule las luchas concretas. Si alguien ha entendido que yo digo que no vale la lucha contra la privatización de las áreas...